Muy buenas tardes amigos del Piñero, nos encontramos con el diputado Víctor Raúl y doña Esther, presidenta del DIT municipal. Diputado, ¿qué se realizó el día de hoy? Bueno, pues andamos haciendo algunas labores sociales aquí con la presidenta del DIT, fuimos a entregar una silla rueda, fuimos a entregar unas muletas, fuimos a un preescolar también, a entregar pintura, cemento, pues aprovechar estos días que no estamos en el Congreso para hacer equipo con el DIT, con la señora Esther y por supuesto, pues tratar de aportar nuestro granito de arena. Con esto quiere decir que Loma Bonita tiene a un diputado que respalda Loma Bonita, ¿no? Sí, claro, creo que es nuestra obligación, finalmente parte de este municipio nos dio la oportunidad de hoy en día tener esta representación y lo hacemos con mucho gusto y pues agradecemos por supuesto que la señora Esther tenga bien acompañarnos, ella representa el sistema DIT municipal y creo que pues ella es quien conoce los diferentes casos que se dan aquí en Loma Bonita de personas que tienen alguna discapacidad y que requieren un tipo de apoyo como es la silla, ruedas, bastones, muletas. ¿Y qué más viene para Loma Bonita en estos días? Pues estamos trabajando, platicamos con la señora Esther, hay un proyecto que ella está trabajando, pero bueno, que te lo diga la señora Esther, porque finalmente ella es la responsable de este programa. Doña Esther, ¿qué proyecto viene? Ahorita lo que estamos esperando ya, creo que ya lo he platicado con ustedes y lo veíamos un poquito lejos, pero hace como 15 días nos decían que en julio llegaría, pero ya nos avisaron que en junio estarán, estarán, bueno, la sede será Tustepec, pero ya estarán las sillas de ruedas PCI para los niños que tienen parálisis cerebral. Así que ya estamos ahora sí prácticamente nada más planeando la llegada de los americanos que vienen para hacer los ensambles necesarios en las sillas y que cada niño tenga su silla específicamente montada para sus necesidades. ¿Cuántas sillas vienen para Loma Bonita y qué precio más o menos tienen en el mercado? Una silla, me dicen, no tengo la certeza, ¿verdad?, de que así sea, pero me dicen que más o menos arriba de 10 mil pesos cuesta una silla de estas. Son sillas especiales, ¿verdad? Son sillas especiales, niños que tienen parálisis cerebral y que también en su vida no han tenido ninguna de esas sillas, no los pueden sacar de sus casas porque pues hay que cargarlos, ¿no?, prácticamente. Algunos crecen bastante, algunos niños no crecen mucho, pero por eso también es la cuestión de adaptarle a cada niño la silla que va a llegar para que sea exactamente lo que él necesite. ¿Cómo se siente después de su jornada laboral como presidente de LID? Sí, continúa ayudando en la compañía del diputado. No, la verdad es un placer acompañar a nuestro diputado siempre que nos invita, bueno, y por supuesto, de muy buen agrado lo hacemos. Es algo que también nos da la certeza de todo lo que está sucediendo en Loma Bonita. En el diputado, a diario nos llegan situaciones diferentes y que podemos de alguna manera a veces amortiguar esas necesidades, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ahorita él viene y pues da esos apoyos, eso también es un apoyo para nosotros porque ya sí también la gente va recibiendo algo de lo que tanto necesitan. Ahorita tenemos en puerta también, este, tenía unos expedientes, entre los dos vamos a tratar de, de, él ya va a hacer lo suyo, ¿verdad? En la institución donde ya llevó esos expedientes y esperemos en Dios que sean, que se realice. Son como 20 sillas también. Sí, sí, sí. Sí, ya, este, hospitalarias y si eso sucede, bueno, pues ya esas 20 personas que nos hicieron esa petición, bueno, pues ya tendrán su respuesta, ¿no? Una respuesta favorable, por supuesto. Ok, y por último, ¿algo más que quieran agregar? Pues agradecerles el seguimiento del espacio y comentarles que con muchísimo gusto estamos haciendo este tipo de acciones, esta labor social. Lamentablemente, quienes solicitan estos apoyos, pues son las familias más necesitadas, las familias más humildes, que lamentablemente no pueden acceder de manera propia a comprar estos aparatos. Y bueno, pues yo creo que es una satisfacción el poder poner nuestro granito de arena. Hace tiempo, en coordinación con la señora Esther, pues compramos un lote de sillas y cuando alguien la requiere, pues nos avisan a través del DIF y obviamente entregamos estos equipos, que creo que es algo que viene a ser un paliativo, tanto para la persona que está en estas condiciones como para la familia, que en muchas ocasiones, pues tú sabes que tener a alguien imposibilitado en casa, pues siempre es difícil, hay que cuidarlo, hay que darle un trato especial. Y si con esto ayudamos a mejorar, ayudamos a que tengan un poquito una mejor calidad de vida, nos satisface mucho esa acción. Y por supuesto, pues de la mano de la señora Esther, que finalmente creo que es parte de la enseñanza que nos dejó nuestro amigo Felipe Reyes y que mientras podamos hacerlo, vamos a hacer con mucho gusto. Gracias. Cabe mencionar, Beto, que las sillas especiales estamos nosotros coordinándonos con el Club Rotario de Tuxtepec Cuenca y las diferentes fundaciones. Eso nos da la oportunidad de poder acceder a ese tipo de apoyos. Ok, le agradecemos por la entrevista y pues lo dejamos porque fue una jornada larga que ya tienen, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.